¿Cuál es la oportunidad de clasificar un atleta para un juego olímpico? Entonces, ellos son parte de nosotros, son parte de nuestro grupo, parte de nuestra familia y creo que esa es la verdadera inclusión que tenemos que hacer en el deporte. Ellos son parte del equipo también, no tiene que haber dos equipos diferentes, nada de eso. Un solo equipo, una sola familia y así que nosotros entrenamos aquí en Dominicana. A todo el país, a la República Dominicana, completamente a mi familia, a su familia que ha trabajado muchísimo para que esté aquí hoy en día y a la Federación Dominicana de Taekwondo también que se trabaja siempre para que el Panatea Kwon Do de lo más alto. Gracias por ver el video.